¿Qué? Yo, el Tito, el Pifo de Cádiz. Vale, cariño, muchas gracias. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, tú tienes, está muy guapa. Me ha hecho ilusión verlo. Hacía poco que no lo veía, pero aquí en mi casa es diferente ya. Es más agradable. Yo lo veo en habitación. Aquí estás, en mi terreno. Aquí te tienes que portar bien. En el terreno, en eso, en todo terreno, algo que yo soy en todo terreno en la cama. Mi territorio, no. Ah, tu territorio. Sí. Me voy a probar cómo estás, a ver si mi mujer me deja dormir aquí. ¿En qué lado me dejaría? Allí, al lado de la ventana. Aquí. Hace ruido, ¿eh? Ya, está. Es tu pifo. Ay, como yo me cuento, es que no hay quien me levante. Yo soy de Cádiz y a nosotros las cámaras nos gusten una cosa mala. No sé, ya, ya. Lo que es trabajar no es lo tuyo. Y te digo que no entremos en temas políticos ni ciudades, que creo que voy a salir perdiendo. Sí, me ha llamado un poquito Vago, ¿eh? Nosotros sabemos quién somos, en Cádiz y qué mamá. Cádiz es lo mejor que hay. A la vista está que los de Barcelona van a Cádiz a veranear. Y los de Cádiz no vamos a Barcelona para nada, así que ahí tú estás. Bueno, a ver cómo te portas aquí en Barcelona, ¿eh? ¿Cómo me porto cómo? Que tú, con las bromas estas de andalos que tienes, aquí te... A mí me va a dar... Y cojo y le va a volver. Somos muy secos, ¿no? Dices tú. Aquí soy más seco que un verano en el desierto. Ahora estás en mi casa, tienes que acatar órdenes. Bueno, bueno, bueno. Soy tu marido, no... No, no soy tu esclavo. Estoy viendo la terracita más guapa que hay. Mientras tú trabajas, me voy a poner ya morenita. Oye, pues, muévete un poco, ¿no? Hacer algo aquí, ¿o qué? Sí, ¿no? Saldré a correr algunos días. Saldrita y... Productivo. Pero no sé. Piensa que ha venido aquí a tumbarse en el sofá y de vacaciones a mi casa. Y las cosas no son así. Vienes a mi casa, yo me voy a trabajar, pero tú tendrás que hacer algo mientras yo esté trabajando. Digo yo. Bueno, yo me voy a trabajar un poco, que me había usado mi madre, que tenía faena. Y te dejo aquí, organizate la ropa, no me toques mucho lo mío. Sí, puede ser. Sí, sí. Guapa. Uf. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.